Adelante, va, pa' delante Adelante, va, pa' delante Esa te viene caminando por cadera Son las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa' delante Esa es mi lina caminando por cadera Estás mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa' delante Yo quiero tu madre, yo quiero tu risa Yo quiero que quieres, te quieres bonita Yo quiero mi seña, hace un atento de cadera Siento en mi cadera Yo quiero mi barco, yo quiero mi escola Yo quiero mi chica